La ONU anunció en Ginebra los planes de respuesta y las necesidades financieras para responder a las 21 crisis más grandes del mundo, dentro de las cuales se encuentra la situación de Venezuela. Olga Zarrado, vocera de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas para la Situación en Venezuela, habló con la Voz de América vía Skype acerca de esta petición. El Plan de Respuesta Regional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, que hemos puesto en marcha 75 organizaciones de manera conjunta y que cubre a 16 países, hace un llamado de 738 millones de dólares para responder a las necesidades de 2,2 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el próximo año 2019. La vocera de Agencia explicó que los fondos provienen de países alrededor del mundo y organizaciones que contribuyen a mantener el trabajo en las zonas afectadas por la crisis humanitaria que viven los venezolanos, donde se evaluó la situación para determinar esta cifra. Veíamos que necesitábamos hacer un análisis coordinado de cuáles eran las necesidades para incrementar nuestra respuesta en el terreno, ya que las vulnerabilidades de los venezolanos que están llegando a la región van en aumento, cada vez hay más necesidades de protección, de alimentación, de salud, de albergue. Según Cerrado, han logrado establecer un plan coordinado entre las organizaciones que están enfrentando esta crisis, mientras reconoce las consecuencias de no recaudarse los fondos a tiempo. Es muy urgente la llegada de estos fondos para poder poner en marcha nuestro plan de respuesta. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.